Bueno amigos, el día de hoy les voy a enseñar este pedazo de conjuntazo que lo vamos a poder realizar en muy poco tiempo en muy poco tiempo con XDNS o método de NETCUT método BIF, muy fácil, sencillo literalmente es un conjunto sencillo pero conjunto navideño vamos a darle Bueno amigos, vengo a ofrecerles la tienda oficial del canal de la cual van a encontrar todo tipo de servicio ropa exclusiva, conjuntos y mucho más acá también tiene mis redes sociales venimos a conjunto y ya saben que hay varios apartados conjuntos, conjuntos que también voy a estar poniendo muy pronto también viene aquí los conjuntos que me estamos pidiendo los clientes tatuajes también que me han estado pidiendo ya los suscriptores del canal miren aquí yo estoy poniendo ya las muestras para que ustedes vean que tatuajes van a creer yo después voy a estar agregando más tatuajes autos también los precios de los autos y tutoriales y muy pronto voy a estar agregando más cositas a la tienda oficial del canal Hola amigos, comenzamos y bueno vamos a darle con este pedazo de conjunto un punto sencillito nada más para ustedes y bueno lo que vamos a hacer es venirnos primeramente a esta parte de partes de arriba si los cascos no tienes a último lo puedes combinar con cualquier gorra verde como vieron al principio el conjunto un conjunto navideño para que lo puedas lucir venimos a esta parte de chalecos y venimos a la parte última que sería chaleco rayas oscuras chaleco camisa de chaleco y venimos a la parte a ver mangas a ver la manga largas tenemos que ponernos este de aquí a ver si la de aquí camisa con bandas blancas esta no vamos a poner pantalones deportivos a ver si tenemos que ponernos en esta parte vamos a ponernos el 2 pants deportivos nieve 2 5, 2 y vamos a quitarnos los zapatos lo quedamos descalzo y bueno lo vamos a dejar en la consola bueno en el primer espacio lo vamos a guardar a ver si aquí tú tienes magi de logos lo que puedes hacer es ponerle los logos primero y ahora vamos a guardarlo en el espacio número 1 vamos a ponerle porque aquí vamos a hacer método beef método con netcut método con lo que es la parte de next dns y ahora vamos por la segunda el segundo conjunto ahora lo que vamos a hacer es venimos a la parte de camisetas y vamos a ponernos en la camiseta de ciervo sería la 51 algunos les salen la 27 y ahora vamos a salir nos volvemos a ingresar arena de motores apocalipsis y nos ponemos ahí nada más no hay que comprarlo y nos salimos y ahora si lo que vamos a hacer es venirnos a esta parte de pantalones aquí vamos a venirnos a pantalones deportivos de diseño y nos vamos a poner los joggers heads café claro ahora lo que vamos a hacer es venirnos venimos a la parte de zapatos y vamos a ponernos los skates que sería tenis de skates los tenis de skates grises esto es para pasar lo que es los zapatos ahora venimos a la parte de arriba de nuevo y lo que vamos a hacer es ponernos ahora un chaleco venimos a lo que es la parte de chalecos acolchado nos vamos a poner el número 50 portaplacas azul marino y ahora vamos a venirnos a lo que es la parte de accesorios porque vamos a ponernos un tipo de guantes para que no cambie la textura venimos a guantes y nos vamos a poner los guantes número 26 ojalá que sea igual digital grises este tipo de guantes ahora si después de haber comprado lo que vamos a hacer es guardarlo como conjunto número 2 acá si también tienen los logos le ponen los logos también si tienen los cascos de coleres salvar en otro espacio los cascos porque aquí al momento de poner los logos se pierde le vamos a poner como conjunto 2 y eso también para poder pasar los guantes ahora vamos a necesitar también una actividad de punto G que estaría en la descripción de este video venimos a esta parte de carreras ahí está conjunto de cuero de carrera y nos vamos a poner el verde y vamos a guardarlo en el último espacio y este es para poderlo combinar a último lo vamos a combinar vamos a ponerle el número 20 lo vamos a poner ahora nuevo lo que es la parte del conjunto número 1 y ahora si lo que vamos a hacer es ver ya salió el logo ahora si lo que vamos a hacer es panel estilo paracaídas vamos a ponernos paracaídas clásico las personas que tienen netcode también van a hacer un proceso en esta parte nos sacamos el paracaídas acuérdense que estamos en el conjunto número 1 veremos el auto guardado y ahora aquí le dices al amigo bueno aquí activan el netcode activan netcode y esperan unos 12 segundos y después le dices al amigo que ingrese para personas de netcdns no es necesario esperar ya el amigo te espera en el modo historia y se va a ir a una sesión por invitación automáticamente ahora si es cuando esté la consola número 2 va a ponerse estilo conjunto 2 paracaídas clásicos se lo pone y espera al auto guardado ya aquí cuando se haga el auto guardado le da flecha para abajo y Justin para arriba le avisa a la primera consola que ya se está viendo se va a poner el conjunto número 1 y aquí desconecta el netcode y espera el auto guardado y automáticamente cuando ya esté el auto guardado flecha para abajo y Justin para arriba y se va al modo historia y después a una sesión por invitación nueva aquí aparecemos de esta manera miren y lo que vamos a hacer es irnos a lo que es el punto G la actividad que va a estar marcada si te olvidaste de marcarlo no importa le dices a un amigo que te invite como estamos en una sesión por amigo nos subimos y que el amigo se una de perfil o lo invitas en NextDNS la persona tiene que unirse porque tú no vas a estar online o que él te invite a una actividad ya hemos llegado a la actividad y lo que el amigo tiene que poner es que le ponga de los conjuntos guardados para que nosotros podamos buggear con el conjunto que guardamos en el espacio número 20 que serían las botas y lo que es los guantes flecha izquierda flecha derecha y ahí estaría ya buggeado el conjunto miren los guantes y los zapatos ya pasó y ahora vamos a guardarlo en el departamento en el espacio número 1 y aquí lo vamos a guardar en nuestro armario en el espacio número 1 porque aún nos falta hacer otras cositas nos falta lo que es el casco ahora ya después de guardarlo lo que vamos a hacer es guardarlo de nuevo pero en el segundo espacio en el segundo espacio lo vamos a volver a guardar y a ver y la parte de la cabeza no tiene que tener nada de bueno máscara, lentes, nada pero sí un casco de color y ahora en lo que es la parte del conjunto número 1 vamos a ponerme unos cascos de motociclista me estaba confundiendo aquí casco de motociclista y vamos a ponernos los cascos de motociclista a ver me estoy confundiendo también en esta parte tenemos que irnos a la parte de casco y venimos a motociclista y venimos a la última opción que sería este casco con puas negro este nos va a dar el casco de color verde lo vamos a guardar en el primer espacio y ahora miren lo que vamos a realizar vamos a ponerme unos lentes accesorios vamos a darle flecha derecha si es que tienes un lente o si no lo tienes lo compras pero le damos flecha derecha le damos redondo redondo esperamos el auto guardado cuando se haga el auto guardado conectas en netcode te quedas en panel estilo y el conjunto número 1 y ahora le dices al amigo que ingrese a una sesión por invitación ahora en la consola número 2 panel estilo conjunto 2 accesorio nos ponemos un lente si ahora esperemos el auto guardado flecha para abajo yo estoy para arriba aquí le dices a la primera consola que ya se está yendo al modo historia te pone el conjunto número 1 espera el auto guardado y flecha para abajo y yo estoy para arriba modo historia cuando se pongan el primer conjunto de nuevo en la consola número 1 desconectan en netcode y esperan el auto guardado y ahora si una sesión por invitación estarían los cascos verdes y aquí estaríamos con lo que los cascos verdes y lo que vamos a hacer es guardarlo vamos a guardarlo para que esto no se pierda vamos a guardarlo aquí voy a ponerle mod navidad bueno mod nada más mod navi está guapísimo el conjunto y aquí tú le puedes poner una bufanda también le puedes poner bufanda tienes a esta parte de bufanda y le puedes poner el que tú desees para que combine le puedes poner uno verde y estaría demasiado guapo el conjunto demasiado guapo si tú antes le hayas puesto los magie slot está también demasiado guapo como se muestra en este momento amigos un conjunto mod demasiado rápido demasiado fácil un conjunto navideño para que ustedes ya puedan lucir en este mes de diciembre que ya estamos de aquí a la vuelta de la esquina lo vemos vamos